Continúa el conflicto en el Cerro del Molcajete, allá en Zitácuaro. Muy buenas tardes, Juan José, te saludo con mucho gusto desde el municipio de Zitácuaro. Este jueves se tenía contemplado que comenzara a depositarse basura en el Cerro del Molcajete, que cuenta con mantos acuíferos subterráneos y que es un pulmón para la gente de Zitácuaro, lo que han llamado los ambientalistas un ecocidio, pues no se hizo. Vecinos del lugar y ambientalistas se movilizaron para impedir el ingreso de carros. Señalan que aunque el ayuntamiento sigue diciendo que es una mentira que este cerro sea el nuevo tiradero, en la parte de arriba hay máquinas que están preparando el terreno para estos fines. Esto fue lo que ocurrió. Tenemos un aviso de que aquí quieren hacer el tiradero de la basura y la ciudadanía no lo está permitiendo. Por eso estamos aquí, estamos reunidos. Esta parte son los cerros que son las cobijas de nuestros manantiales. Ha llegado rumores y todo esto, y pues que toda la gente está inconforme en que se haga un tiradero de basura en el Cerro del Molcajete, ya que es un cerro que abastece varios manantiales de la comunidad de Chichimequilla, Seis Palos, Guatepec, El Naranjo. Y pues lo que no queremos es que se haga un tiradero de basura para no contaminar los mantos acuíferos. Ya ahorita están las máquinas trabajando y haciendo devastación de lo que ya se había regenerado, y es importante que eso se pare. Nosotros ya hicimos una denuncia ciudadana a Profepa, y Profepa no se ha presentado. Ellos dicen que tres días después de que se hace la denuncia es cuando toman acciones. Yo creo que es importante que ellos vayan viendo desde ahorita lo que por alguna razón estaban transcuradas. ¿Cómo es posible que ya estén trabajando sin ningún documento? Desde el municipio de Zitacuaro, les informa Magda Alonso.